Somos hablando claro y sin tapujos, ¿va a llegar a plata? Esperamos que sí, estaremos ahí dispuestos reclamando lo que es de nosotros y por eso yo creo que habrá guardado en la heredad para defender esos derechos que son legales y que la gente los espera. ¿El gobierno Petro mandará plata? Pues esperamos que así como estaba generando un intento de compra en los predios del Parque Nacional Natural de Nuevo Nevados para entregar a comunidades étnicas pues se pueda tener recursos por parte del Ministerio del Medio Ambiente para cumplir la sentencia del Parque Nacional Natural de Nuevo Nevados que en ese momento nosotros como Gobernación, la Cárder, como Procuraduría son pioneros adelantando y tengo que decirlo, discutirlo y interrizar al lado adelante en el cumplimiento de esta sentencia. Hoy estamos negociando 250 hectáreas que se había frenado la compra de estas hectáreas pues obviamente porque estaban ofertando mayores precios desde el gobierno nacional. Ustedes dos son salvadores. Por eso mismo, FAMES, estamos expectantes que así como están comprando tierras en la reforma agraria del presidente Gustavo Petro pues compren tierras para la preservación de los recursos que tenemos en los territorios y más aún cuando hay una sentencia de por medio que cumplir. Son salvadores. Hay que hacer énfasis en eso. La labor que hizo usted, la labor que hizo usted. Bueno, es un equipo y yo creo que cuando nosotros nos dimos cuenta de lo que podía suceder, no dudamos en ponernos al frente de un patrimonio para nosotros sin igual. Recordemos que el señor gobernador cuando llegó a Risaralda como gobernador el primer compromiso era trabajar por la sostenibilidad con énfasis en el bioma del Parque Los Nevados, de la Laguna de Lotún. A la semana siguiente ya estábamos allí. Se comprometió a comprar unas tierras, ya las adquirió en este momento. La CARDEP está recibiendo esos territorios que van a empezar en un proceso de reforestación y de un proceso de regeneración natural y bueno, yo creo que ha dado todas las señales de que es un gobierno que está comprometido con la sostenibilidad. Yo siempre lo he dicho, un gobernante, alcalde o gobernador, que no entienda el relacionamiento con el medio ambiente. Yo siempre lo he dicho, un gobernante, un alcalde, ¿qué es lo que dirige y maneja? Recursos naturales. Cuando los alcaldes proponen abrir la frontera sanitaria, pues lo que está comprometiendo son recursos hídricos, suelos y así sucesivamente. Entonces es muy importante que el concepto de sostenibilidad lo tengan los alcaldes presentes. ¿Qué se viene para revisar en este último trimestre? No, James, muchas cosas. Realmente estamos impactando en los procesos de obras, en un proceso de desarrollo sacando adelante temas como la vía que tenemos entre Yarumal y Arabia. Ese es un proceso que logramos también en una lucha con un contratista que no le está cumpliendo al departamento. Generar una sesión. Hoy vamos avanzando fuertemente ya. Esto está dicho por el mismo en vías que vamos muy bien. Tenemos que priorizar las nuevas obras de vías del Samán. Tenemos que sacar adelante las licitaciones pertinentes del Hospital de Alta Complejidad. Este trimestre final del primer año del gobierno, créame que está bien complejo trabajarlo, pero tenemos todas las ganas y la voluntad de que los equipos de trabajo saquen adelante estos procesos, que en última son el desarrollo y beneficio para las comunidades del departamento de Rizaralto. Señor, bendiciones. Muchas gracias. Muy amable. Director, se acuste pecho en la COD16. Lo felicito. Así estamos. Vamos.